Buenos días, si me ven o no me ven, bienvenidas a otro día de vlog más, creo que no me ven Ay, es que aquí están muy altas Ay, ¿cómo están? Yo aquí, este... Hoy es día 6 de diciembre, son las 11 El día está súper, súper nublado, pero cañón Es cumpleaños de mi mami, ahorita ya les he desayunado unos hot cakes Este... su cafecito, bueno, su tecito y ya Ahorita se fue a cortar su pelo Y este... aquí andamos, no vamos a hacer pues nada especial, mis hermanos no pueden venir Nada más vamos a estar yo y al rato Miguel, pero vean, cómo está de nublado Incluso tengo la luz prendida porque si no, se ve súper oscuro Todavía no tiendo la cama, es que mamá todavía no me deja tenderla Me dice que es mucho esfuerzo todavía Entonces ahorita nada más le voy a quitar las cobijas Bueno, es que no, porque me va a regañar Mejor ahorita que ella venga, me dijo la tienda Y así estoy con mi pijama y mi sudadera Voy a ver la tele Quería hacer un maquillaje hoy Poniendo en práctica todo lo que me enseñaron ayer en el curso de novias Y pieles maduras, pero todavía no sé si lo voy a hacer o no Y pues ya, aquí ando cargando mi celular también de este lado Que se quedó sin batería Ya dormimos en el nuevo lado Miren mi nieto hermoso Ah, ya no lo vieron A ver Miren mi nieto hermoso Mi Mauricio, el más precioso de todos Mi niño Este, Yoda la verdad dormí muy bien Creo que Miguel también Aunque Miguel se fue al rincón Déjenme las volteo Él se fue al rincón Pero ya le dije que mejor se ponga en la orilla Porque él sí se para muchas veces al baño Y yo no Este Voy a actualizar mi teléfono Híjole Aquí está, aquí está, aquí está Aquí está Necesito instalar ahora Se va a tardar, pero No importa que se tarde Porque ya quiero tener la nueva La última versión En el Galaxy Para poder descargar Este Unas cosas Para mejorar la cámara Y todo eso Pero pues sí hermosas Pues aquí andamos Yo me siento mejor Este Ya me cerró la herida Ahora sí ya por completo Gracias a Dios Este Ya no me duele al agacharme Ya no siento el ardor que sentía Ahorita ya nada más Las molestias son más por dentro Que por fuera Pero ya también van disminuyendo Cuando hago pipí Ya estoy haciendo más del baño Del dos Sin ayuda del jarabe Entonces ahí la llevamos Ahí la llevamos Me siento mucho mejor de ánimo Me ayuda mucho ir con la psicóloga Y ayer que tomé la masterclass Como que me reforzó así Y tengo muchas ganas de Ya de ponerme otra vez Pues a maquillar novias Quinceañeras Sociales Este Tengo que juntar Money Porque nos recomendaron Muchos productos Para preparar muy bien La piel de las novias Y de Las pieles maduras Y no son productos Tan costosos Pero sí son productos Pues De alta gama Para que se haga Un buen trabajo Pero estoy contenta Estoy emocionada Y este Pues sí hermosas Pero pues aquí Aquí andamos Les digo que es Cumpleaños de mi mami Quería quitar las cortinas Para lavarlas Pero con este clima Yo creo que no Y estamos Este Ya estamos planeando Qué vamos a hacer De cena para navidad Como yo no puedo comer Todavía O no sé si pueda O no pueda Pero no me dejan Como comer Pues así Cosas enchiladas O eso Mi hermana La Mi hermana Lupe Va a traer pavo Ella va a traer pavo Que lo va a hacer A la cochinita Vivir Y entre mi hermano Bueno entre los tres también Vamos a hacer Caldo de gallina Sí Aunque lo Lo escuchen raro Vamos a hacer Caldo de gallina Hace mucho frío A todos nos gusta Hasta a los niños Les gusta Y este Y pues es lo que vamos a hacer Ensalada de manzana Ponche No sabemos Si vamos a hacer piñata Porque está haciendo Mucho frío Y los niños Pues afuera No es una buena idea Lo que estoy pensando Mejor es comprar Dulces Y darles como Su gallinaldo Que se le llama Como su bolsita De dulces Yo creo Tengo que comprar Papel Para forrar regalos Y este Y pues Ahí vamos Ahí vamos Es lo que tenemos Planeado Que raro No en una navidad Hacer caldo de gallina Pero Se nos ocurrió Y todos dijeron Que sí Entonces pues Es lo que sea Ra hermosas Como ven Y este Y hoy tengo Tengo que hacer shampoo Porque ya no tengo Y tengo pedido En el centro Con Miguelito Acuérdense que Si no lo quieren pedir Conmigo Lo pueden ir a comprar Directamente Al centro Con mis amigos De cosméticos Miguelito Que se encuentra En calle Correo Mayor 1B Esquina de Guatemala Es la tienda Que afuera Tiene abanicos Ahí Este Entonces tengo que hacer shampoo Bueno voy a preparar Todo Las hierbas Todo Es que las hierbas Llevan un Un proceso Aparte Lo que se les hace Las hierbas Que se escogen Que se depuran Bla 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 Que se dejan Secar Porque son hierbas secas Y eso Las intenciono Y llevan Como hay un proceso Que me gusta Para que les funcione Mucho más Este Y voy a hacer eso Y ya cuando Miguel llegue Ya nada más el que me ayuda Lo demás Porque lo demás Pues si es más pesado Y este Pues si Este Le voy a mandar a pedir A mi mami un pastel De sorpresa Yo creo que Del globo Este Pues pequeñito Porque nada más Somos nosotros tres Todos Tocó día miércoles Entonces Pues todos Trabajan Y ya saben Sus actividades Pero Pues bueno Ahora si me voy Porque ya me tardé mucho Aquí dándoles el intro Las quiero mucho Muchas gracias por ver estos vlogs Yo sé que no han sido Los más entretenidos De la vida Pero Pues son con mucho cariño Para ustedes Y están bien chuecas Otra vez ¿Por qué? ¿Por qué se enchuecan? ¿Por qué se van así? O sea Porque no entiendo Ahí están Ándale Pero bueno Ahora si Ya me voy Me despido Y las veo ahorita Ya pusimos jitomates A cocer Porque vamos a hacer Unas entomatadas Que se le antojaron A mi mami Y pues hoy hay que complacerla El pollito Con cebollita Y me parece que es una hoja De laurel Y el jitomatito Aquí a cocer Y vamos a hacer arroz blanco Bueno yo todavía No puedo cocinar Dice mamá Que no puedo estar mucho En el calor todavía Este Pero bueno Pues aquí les grabo Este Ahorita mi mami salió Otro mandadito Tengo prendido Mi árbol de navidad Y las luces de aquí Porque ¿Qué creen? Que si las apago Se ve todo bien Bien Súper Súper oscuro Y este Y miren mis botellas Ya voy a tener que pedir Otra vez Gracias a Dios Ya compré playo Porque ahora se los estoy mandando Este Este Pues diferente Embalado sus shampoos Pero bueno Ahorita les grabo Hermosas ¿Cómo están? Pues yo aquí Según yo Muy navideña Y muy brillosa Porque me puso mucho glow Para el video Que resaltará mucho Este Me hiciste maquillaje Con los tips Que aprendí ayer Y la piel Y la verdad Me gustó mucho Mucho Si se ve una diferencia En piel Bastante Me gustó bastante Y esperen Porque para el 2024 Les voy a dar un cursito Automaquillaje Maquillaje de novia Maquillaje quinceañera Y social Y les vamos a poner En práctica Todo esto Que yo aprendí Ok Para que Vean Que Si quieres Si puedes Más bien Si quieres Puedes Pero me encantó El maquillaje Vean Me gustó mucho Este Muy navideña Yo Y pues sí Aquí ando hermosas Voy a A hora de recoger Todo mi tiradero A desmaquillarme Y mi mami Este Está haciendo de comer Y le voy a pedir Su pastelito Yo creo que ya no Ahí estoy atrás Miren Yo creo que ya no Tarda Miguel Este Pero ya tengo Hombre Ya tengo Hombre Pero bueno Ahorita las Diviso Vean mi tiradero Miren Todo Ese tiradero Se hizo Nada más Para este Maquillaje Pero No pasa nada No pasa nada Me había puesto un collar Pero que no Que mejor otro Que no sé qué Acá saqué brillos Bueno Ni modo Aquí está la luz Ahorita las veo Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David Hoy por ser tu cumpleaños Te las cantamos a ti Despierta Josefina Despierta Mira Que ya amaneció Ya los pajarillos Cantan La luna Ya se metió Bravo Que le muerda Que le sople Ah sí Digo que Le sople Ya me lo quiero comer Ahora Mira la cabeza ahí ¿No? ¿Qué? ¿Qué deseas ahora? Así Pida que su yerno Se haga un millonario Ah Su mecha Bravo Ahora sí Que le muerda Que le muerda Es el que te gusta Ay Bravo A ver si no está desbaratado No lo metimos a refri No No lo metimos Ahora apártalo Deja Deja quito la velita Porque se escurre la cera Se perdieron de un chisquet Esas amor Sí Bien bueno Se ve que está bien bueno Está aguado Sí pues no lo metimos al refri Pensé que no se iba a aguadar Con el Con el clima Pero sí se aguado Ahora Ahora amor Se desbarata Solo Sí ¿Está medio bueno? Sí ¿Mucho muy? Ya ahorita lo que sobra Ya lo metemos No va a sobrar Oh su mecha Ese es tuyo ma No ¿De quién sea? Tuyo A mí dame uno más chiquito Más chiquito Tú me dices No está bueno Así mami Así ¿Así? Ajá ¿Sí? ¿Está bueno? Bravo Aquí está tu cuchara Ahí tenía yo la de mi teja Ahí ya Tengo la de mi teja Tengo la de mi teja Tengo la de mi teja